¿Cuáles suelen mi ser? Para mi precioso Y en la mamá todas las mujeres hermosas ¿Y dónde están los hijos de las mujeres? ¿Y dónde están los hijos de las mujeres? Es un carácter loco, me fascina Es un sencillo, como un ángel a ti Es original y diferente Una combinación entre dulce y exigente Y hace con el vivo lo que querés Ven y quema con el vino real Cuando se arrepientes en la vuelta Tengo que preguntar Y el café que pide que me nieva Es joven y tiene torpedada Y con mi experiencia y con mi verbo Voy a durar a madurar Y el café que pide que me nieva a pasar Porque el café que viene de mis cerebros Con su reto la juventud Y la puso el maíz de mi esperanza Y el café que pide que me nieva a pasar Y la puso el maíz de mi esperanza Y la puso el maíz de mi esperanza Y la puso el maíz de mi esperanza Y el café que pide que me nieva a pasar Y la puso el maíz de mi esperanza Y el café que pide que meie a pasar Cuando se arrepientes en la vuelta Y la puso el maíz de mi esperanza Y el café que pide que me entre Y el café que me tiene torpedada Y con mi experiencia y con mi verbo La voy a quitar la mano ya Me diré que le llaman así Porque solo tiene beneficio Y la puso en mantener Y eso es lo mismo que es que quieres Me diré que me pone mi lugar Cuando se repiente y se queda muerto Tengo que verlo Me abraza y me pide que me quema Cuando se repiente y se queda muerto Y con mi experiencia y con mi dedo La voy a ayudar a madurar Me pide que le llaman así Porque solo tiene beneficio Y eso es lo mismo que es lo mismo Y la puso en maíz pez